¡Ay, pueblito que estás bien situado en medio de cerros, Santiago, la sala! Con tus milpas sembradas de papas, rodeado de flores y lindas muchachas El orgullo de esta tierra linda, es ver su cosecha, que esté bien lograda Pa' sacarla, llevarla al mercado, traer buenos fierros para su adorada Es por esto que yo a ti te canto, pues solo es mi intento decir la verdad Que tus hembras cual rosas fragantes, lindas y arrogantes, no tienes ni cual De estos hombres ya ni se pregunta, pues todos son machos, ¿para qué mentir? Son celosos con la honra del pueblo, y por sus mujeres se saben morir Merecido señores dispensen los versos que canto con gran corazón Son los versos de esta tierra linda, donde yo he nacido y de donde estoy Yo por esto me siento dichoso, me siento orgulloso de estar por aquí Y el orgullo no es tanto por esto, sino por ser pueblo donde yo nací De este hombre no tevin orgulloso de estar por aquí No tevin orgulloso de estar por aquí Y el orgullo no es tanto por eso, pero nunca me han traído y lanzó De esta tierra hermosa Deja libre mi camino, sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero Pensaste esa mejor arte, con los amores de un rico Qué feliz te la pasaste, con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste, porque no era de tus hijos Vienes a que te perdone Vienes con tus imprudencias No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico, pero si soy de vergüenza Deja libre mi camino, sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero Música Soy de Villa del Carbón Un pueblo bello y tranquilo Un pueblo bello y tranquilo Tal vez como pocos son Donde la gente te brinda Su mano de corazón Y las chicas te sonríen Sin ninguna distinción Humildes y muy honrados Muy buenos pa' trabajar Así somos en mi tierra Nadie lo puede negar Aquí somos mexiquenses No nos sabemos rajar Y aunque somos muy valientes Preferimos la amistad Sus jardines y su iglesia Me dieron la inspiración Para cantarle a mi Villa A mi Villa del Carbón Las tardes son muy hermosas Mirando verdear el campo Y sus lindas mujercitas Por Dios que son un encanto Ya con esta me despido Haciéndoles una seña Viva Villa del Carbón Y la Virgen de la Peña 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 Acábame de matar ¿Por qué me dejas herido? Acábame de matar ¿Por qué me dejas herido? Si tú ya no vuelves más Me voy a quedar perdido Por eso mejor te pido Que me acabes de matar Por eso mejor te pido Que me acabes de matar Ayer tan feliz que fui Cuando te tuve en mis brazos Ayer tan feliz que fui Cuando te tuve en mis brazos Ahora que te perdí Tengo el alma y me eché a pedazos Estoy sufriendo por ti Y tú nada que haces caso Estoy sufriendo por ti Y tú nada que haces caso Por tal de que ya no sufras Mi miedo me da morir Mi miedo me da morir Mi miedo me da morir La muerte a mi La muerte a mi no me asusta Al cabo no soy feliz ¿Para qué quiero la vida? Si la he de vivir sin ti ¿Para qué quiero la vida? Si la he de vivir sin ti Acábame de matar ¿Para qué me dejas herido? Mi miedo me da morir 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 Si me dejas por orgullo A ver quién aguanta más Tu orgullo está tan alto Yo te lo voy a bajar Si piensas que por tus besos yo te voy a ir a buscar A ver quien aguanta más A ver quien llora primero Soy leña que no se raja Soy roble que no se cae Las veces que te decía que nunca te iba a dejar Mentira, no más fingía Pues ya tenía otro plan Lo hacía porque sabía Que por tu orgullo todo tendría que acabar Te sientes con alas de ángel Más ancha que un pavo real A ver quien aguanta más A ver quien llora primero Soy leña que no se raja Soy roble que no se cae Que por tu orgullo todo tendría que acabar Cariñito, ¿dónde te hallas? ¿Con quién te andarás paseando? Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas, nomás por ti preguntando Me dieron razón que andabas en la tierra michoacana Que de la piedad viajabas al rumbo de la guacana Te vieron cuando pasabas por Zamora y Nueva Italia Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde está, por qué me la están negando Díganle que ando en Zaguayo Y voy pa' Ciudad Hidalgo Yo te seguiré buscando en esta tierra tan bella De Zitacuaro a Huétamo, de Patzingana a Morelia Ya me sueño acariciando esa carita morena A Uruapan iré a buscarte, Tacamaro y Pedernales Vascoaro y Villa Escalante, también Ario de Rosales A ver si logro encontrarte para remediar mis males Caminos de Michoacán Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde está, por qué me la están negando Díganle que ando en Zaguayo Y voy pa' Ciudad Hidalgo Los timbres bien pegados Los timbres bien pegados Tu nombre muy clarizó La dirección bien puesta La puse en el buzón Polo, polo mi carta Con unas ansias locas Me llegará a tus manos Para que al fin mi vida Supiera Supiera dónde está Supiera dónde está La puse por aéreo Corriente gangliata Y aún no he recibido Bailar contestación No, 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 no No volveré a escribirle Hasta que no reciba De mi carta perdida No, 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 no No, 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 no Ay la contestación Se perdería mi carta o no se la entregaran Tal vez se la escondieron pa' que olvide a mi amor Por lo mejor sus ojos llenándose de llanto La hicieron mil pedazos y en un basurero Mi carta se quedó No, 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 no No volveré a escribirle hasta que no reciba de mi carta perdida Ay, la contestación No, 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 no No, 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 no Yo tengo celos de ti Es por tu amor tan profundo No enamorada de mi El sueño más bello del mundo No, 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 no No, 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 no Yo espero con pasión Hallar tu corazón En la ilusión de mi vida Tú no tienes corazón Y anhelas la razón de estar tan comprometida Ven, que besos te daré Siempre recordaré con la ilusión de mi vida No, 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 no No, no, no No me olvides nunca Quédate conmigo Que mi amor te busca Y que al fin te encontró ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Suscríbete! En 1911 les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos y a un primo hermano también El jueves 20 de abril como a las 3 de la tarde Murió don Mariano Pérez en las manos de un cobarde Carreras tan desgraciadas, esas carreras del cerro Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero Fue don Domingo de Luna el que la mecha prendió Y a los primeros balazos fue el primero que corrió Mariano Pérez decía, muy más hizo en sus razones Yo también muero en la raya, no soy cría de corredores Isidro Pérez decía, déjalo ya por la paz Pues así nos convendría, si amor Dios no digo más Isidro cayó pa'l sur, pa'l norte cayó Jesús Mariano para el oriente como pintando una cruz Vuela, vuela palomita, vuela paloma querida Dile al padre de los peres que aquí terminó su vida Música 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 Cuando nadie te quiera, cuando todo se olvide Música Volverás al camino donde yo me quedé Música Volverás como todas con el alma en pedazos Música A buscar en mis brazos un poquito de fe Música Música Cuando ya de tu orgullo no te quede en mi corazón Música Y a la luz de tus ojos se comience a apagar Música Hablaremos entonces del amor de nosotros Música Música Y sabrás que mis besos, los que tanto desprecian Van hacerte llorar Música 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 Cuando nadie te quiera, cuando todo se olvide Música Música Y el destino implacable quiera ver su final Música Música Y estaré en el camino donde tu me dejaste Música 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 Con los brazos abiertos y un amor importal Música Música Porque quiero que sepan que no se me rencoren Música Música Y a través de mi madre me enseñe a perdonar Música Y una vez que conozca mis tristezas de amores Música Aunque tú no quisieras, aunque nadie quisiera Música 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 Me llaman el asesino por ahí Música Y dicenme anda buscando la ley Porque maté de manera legal Música 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 En un momento de celos maté, cegado de sentimiento y dolor La que burlara mi honra y mi fe, mi vida y mi corazón Me llaman el asesino por ahí, y dicen me anda buscando la ley Porque maté de manera legal, la que burló mi querer En un momento de celos maté, cegado de sentimiento y dolor Ya vine de donde andaba, se me concedió volver A mi se me afiguraba, que no te volvería a ver Parece esa mapolita cortada al amanecer Si porque vengo de lejos, me niegas la luz del día Se me hace que a tu esperanza, le pasó lo que a la mía Por andar en la vagancia, perdí un amor que tenía Estrellita relviente De la nube colorada De la nube colorada Ya vino el que andaba ausente y este no consiente nada El amor que me�aba en la vagancia, me hacía Cada vez en el amor que tenía A mi se me hacía Cuidado, me hacía La nube colorada Nunca pensé que algún día Tú me pagarías con una traición Tu falso amor me dejó Herido del corazón Con tus ardientes caricias Y tus besos brujos Me hiciste soñar Y me dejaste recuerdos Que nunca en la vida Los he de olvidar ¡Lindita! ¡Me traes herido! ¡Corazón! 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 Juraste que me querías Poniendo tu mano En el corazón Falsas promesas que a mí Me llenaron de ilusión Cuando más seguro estaba Me diste en el alma El golpe traidor Por lo que hiciste conmigo Tendrás tu castigo Lo juro por Dios Cuando más seguro estaba Me diste en el alma El golpe traidor Por lo que hiciste conmigo Tendrás tu castigo Lo juro por Dios Por lo que hiciste conmigo Por lo que hiciste conmigo Una palomita blanca Una palomita blanca Currucú Currucú Le cantaba el palomito Currucú Currucú Que volvieras un nidito Currucú ¡Currucú Y la palomita blanca! Vuela por esa pradera, que yo te estaré esperando, aunque de dolor me mueva. Currucú, currucú, le cantaba el palomito. Currucú, currucú, que volviera su nidito. Currucú, 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 currucú. En las sombras del guayabo, muy lejos del palomar, ahí estaba la paloma. Llorando sin descansar. Currucú, 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 que volviera su nidito. Currucú, currucú, me cantaba el palomito Currucú, currucú, me volvieras un herido Currucú, currucú, me cantaba el palomito Currucú, currucú, me cantaba el palomito No pude unirte a mi vida, fuiste una causa perdida Por más que yo quise hacerte a mi ley Te dejo libre el camino, no forzaré tu destino Te doy mi palabra, palabra de rey Están abiertas las puertas Yo nada quiero a la fuerza Cuando no hay remedio pa' qué renegar Si no te quieres quedar Si ya aprendiste a olvidar Puedes marcharte si quieres No más no me digas pa' dónde te vas Porque puedo seguirte los pasos Hasta que en mis brazos te vuelvo a mirar Es mejor que te vayas muy lejos Donde nunca vuelva tu nombre a escuchar Están abiertas las puertas Yo nada quiero a la fuerza Cuando no hay remedio pa' qué renegar Si no te quieres quedar Si ya aprendiste a olvidar Si ya aprendiste a olvidar Puedes marcharte si quieres No más no me digas pa' dónde te vas No más no me digas pa' dónde te vas No más no me digas pa' qué renegar ¡Suscríbete al canal! 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 Yo como te recuerdo, y en mis locos desvelos, te pido a Dios que vuelvas, si vieras. Yo como te recuerdo, será porque aún te quiero, espero que tú. Escuches esta canción, donde quiera que te encuentres, espero que tú. Al escucharla te acuerdes de mí, como me acuerdo de ti. Al escucharla te acuerdes de mí, como me acuerdo de ti. Me suspira de color de rosa, con flores hermosas, te acercaste a mí. Cruciendo tu sutil encanto, con tu cuerpo santo, te abrazaste a mí. Recuerdo como me invitabas a que juguetearas, cuando te canté. Vestida de color de rosa, vestida de color de rosa. Vestida de color de rosa, vestida de color de rosa. Te quiero porque tienes cosas, muchas, muchas cosas, mucho tienes tú. Tus ojos, ojitos traviesos, te han quedado impresos en esta canción. Te pido otros treinta pesos, pa' llevar los tres en tu corazón. Te quiero con amor profundo, no hay nada en el mundo que pueda cambiar. El rumbo que llevan mis besos, es un treinta pesos que te voy a dar. Vestida de color de rosa, vestida de color de rosa. Vestida de color de rosa, vestida de color de rosa. Te quiero porque tienes cosas, muchas, muchas cosas, mucho tienes tú. Vestida de color de rosa, vestida de color de rosa. Ya llegué de la parranda, esta vez me amaneció. Me pasé con mis amigos, unos que conozco yo. Sé que estás muy enojada, siempre tienes la razón. Se me pasaron las copas, ya borracho que ahora soy. Sé que vengo muy enojada, siempre tienes la razón. Sé que vengo muy borracho donde anduve, no lo sé. No te fijes como vengo, fíjate en que ya llegué. Ay, te traigo un graburguer para más, no me alcanzó. Ay, te traigo unos cobres, que fue lo que me sobró Ya no hagas más corajes, que me va a dar el dolor Ya borracho, no pensaba, que me iba a salir el sol La paja y los calcetines, no sé dónde los dejé Yo sé bien que estás pensando, que por ahí yo me acosté Siempre que vengo muy borracho, donde anduve, no lo sé No te fijes como vengo, fíjate en que ya llegué No te fijes como vengo, fíjate en que ya llegué Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa, fue que allí a la desánimo Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Tu mamá tuvo la culpa, fue que allí a la desánimo Ella lloraba Otro día por la mañana Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba Se agachaba y sonreía, pensaría que le rogaba yo Mentirás yo no le ruego, ese tiempo ya se acabó Ella lloraba Ella lloraba Otro día por la mañana Otro día por la mañana Otro día por la mañana Se agachaba Se agachaba Se agachaba y sonreía, pensaría que le rogaba yo Mentirás yo no le ruego, ese tiempo ya se acabó No le ruego No le ruego Tu ases Se agachaba No le ruego No le ruego No le ruego No le ruego